Innovación, datos, prosuntos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, rego, señal, aprendizaje, organización, todo esto y mucho más en Radiolab. ¡Adiós! Estamos inmersos en pleno verano, dentro de una ola de calor que hace difícil la actividad diurna y el descanso nocturno. 29 de julio y a dos días de cerrar el curso académico 2019-2020, quizás el curso más extraño, atípico, distópico y anormal que hemos vivido nunca, un curso que no olvidaremos jamás y del que apenas recordamos nada antes de ese 14 de marzo, queremos hacer un repaso de casi un lustro de actividad de Medialab UGR. Un proyecto que nació en 2015 y que este invierno va a cumplir cinco añitos ya. Una entidad que comenzó haciendo pequeños talleres, cursos y jornadas y que hoy se embarca en proyectos internacionales de envergadura. Una organización que ha crecido y se ha convertido en una gran familia en la que una vez que has entrado ya siempre perteneces. Y para hablar de esos inicios, de ese desarrollo de Medialab UGR, tenemos con nosotros un montón de personas que van a ir pasando, desfilando por aquí, empezando por Dani Torres, que ya está por ahí viéndonos. Bueno, tenemos con nosotros, ya veis, bueno, los que no podéis verlo ahora mismo, que lo veréis en diferido, tenemos por aquí a Sandra. Muy buena, Sandra. Hola, buenas. Está también Fran. Hola, buenas. ¿Qué tal? José Miguel también está por ahí. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahora iremos desvelando algunas de las voces que se van a acercar por aquí, entre ellas, Dani Torres, uno de los fundadores de Medialab UGR. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Ey, que no se te escucha, que estás silenciado. Espera un momento. Digo, hola, Javi. ¿Se me escucha ya? Ahora, perfectamente. Cuéntanos. Nada, digo, aquí aguantando el tirón final. Las últimas, las 48 horas límite que nos quedan ya para... Que son siempre las peores. Y además con calor, por si faltaba algo. Bueno, Dani, gracias por acercarte a esta celebración de Medialab. Una organización que, como decíamos, empezó prácticamente en el año 2000, finales de 2015. Inició su andadura. Medialab, que además empezó con una estructura, digamos, en tres patas. Ciencia digital, sociedad digital, humanidades. Y tú eras el encargado de ciencia digital. Además, con un proyecto muy avanzado para su tiempo también, que era Live Metrics. ¿Cómo fue ese inicio de Medialab? Bueno, recuerdo que empezó con el mandato, el primer mandato de la subarrectora, de Pilar, y con el vicearrector Enrique Herrera. Y se le encargó a Esteban montar este centro. Recuerdo que la experiencia de Grimux R tuvo bastante éxito dentro de la universidad, que fue un poco el germen en el que todos estuvimos interactuando, sobre todo un poco conociéndonos, ¿no? Y yo creo que ese fue el germen. Yo creo que ese lo puso Esteban ahí al vicearrector de investigación. Y a partir de ahí, con algunos miembros de, como comento, de Grimux R, entre los que también estaba evidentemente nuestra compañera Lidia Bocanegra, intentamos construir una especie de estructura, una estructura tan formal como la que tienen determinados servicios de la universidad. Pero bueno, tener una serie de estructuras y una especie de plan estratégico, y a mí se me encomendó la tarea de organizar la parte de ciencia digital. Y bueno, ya sabéis que había estado en mi investigación desarrollando muchas plataformas digitales de diversas naturalezas, rankings de universidades, de revistas científicas, en fin. Había trabajado en diferentes plataformas y evidentemente lo primero que empezamos a trabajar para el vicearrector de investigación era una plataforma donde se mostraran los indicadores bibliométricos, ¿verdad? Y las indicadoras y las estadísticas de la universidad, pero un poco, en una manera un poco dinámica. El proyecto Lidmetric fue el que estoy refiriendo y el que sacamos adelante, entre otras muchas cosas. Y bueno, no sé si habéis tenido oportunidad del proyecto, ahora está un poco parado, es verdad, porque ya sabéis que esto nos ha trastocado un poco estos cuatro meses. Como hemos hecho la voltereta este giro. Tiramos un poco en salto mortal, sí. En verano, imagino que ahora dará tiempo a intentar retomar las viejas cosas y organizarlas un poquito mejor. Pero bueno, el proyecto Lidmetric, lo que queríamos, tú lo conoces bien, era que se visualizara los indicadores bibliométricos, pero que fuera un interés que permitiera realizar gráficos, que permitiera a los usuarios interactuar con ellos de una manera fácil, dinámica, con muchísima atención a la usabilidad de los gráficos, a la información que se mostraba. Y bueno, eso fue lo que le hicimos un poco con la empresa S2, que creo que también los conocéis, que dirige a El Moreno. Y bueno, el resultado fue también bastante, creo que bastante satisfactorio. O al menos, yo creo que quedó bastante bien y de hecho se ha convertido en una pequeña referencia. Tampoco era un proyecto excesivamente grande, pero se ha convertido en una pequeña referencia en el mundillo este de los indicadores bibliométricos. Además, lo bueno yo creo que del proyecto Lidmetric, como tantos otros que han nacido en Media Lab, es luego el desarrollo, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que significa es empezar algo que luego se va desarrollando con otros proyectos, con otras ideas. Y por ejemplo, de ahí nació, en parte también ideado por Lidmetric, nació cosas como el proyecto Nometric, que también se ha desarrollado en una red Nometric, que además va a dar pie a una nueva red social de investigadores de la Universidad de Granada. O sea que todo esto viene un poco en parte también de Lidmetric. Es interesante hacer notar que Media Lab se inserta dentro de una estructura administrativa como el vicio de retroinvestigación, una vocación muy administrativa de la cobertura a los científicos para esas cuestiones administrativas. Y claro, son cosas atípicas, porque realmente nosotros tenemos una vocación de investigadores más que de personas de administración ni servicios. Y claro, esto tiene una vocación súper experimental. Queremos dar un servicio, pero también experimentar de un punto de vista más académico. Evidentemente, como bien dices, estos proyectos no tienen éxito ni fracaso, porque al final son experimentos. Precisamente esa es la parte del lab. O la idea que estamos desarrollando, o la vamos insertando en otros sitios. Ya sabes que un poco, tú me conoces, a mí no me gusta trabajar con la filosofía de proyectos cerrados, sino que al final toda la vida académica o toda la vida que tenía yo de administración y servicios es un único proyecto que va evolucionando con diferentes piezas que se van intercambiando, vas tomando, desechando, en fin. Y bueno, esta funciona bastante bien. Y como bien dices, parte de esto se va a implementar ahora en la red, en Lometric se implementó parte de esto, y ahora se implementará en la nueva red que también se está desarrollando por parte de Medialab y con el vicerector de investigación de la red de científicos de la Universidad de Granada basada en un lugar que investiga. Entonces, pues bueno... Eso precisamente son esos valores, ¿no? De prototipado, de experimentación, de laboratorio, de no tener miedo al fracaso, sino que aprendemos cosas durante el proceso que luego podremos utilizar en otros momentos. Sí, bueno, lo bueno que tiene la universidad es que, como está constantemente fracasando... Va en nuestro ADN, ¿no? Es algo lógico de la ciencia. No te rechazan un proyecto, no te rechazan un artículo, sino, en fin, siempre estamos un mundo abierto a la crítica y, evidentemente, también somos un mundo muy abierto al fracaso. Y la alegría que da cuando acierta, ¿también? Sí. Bueno, alguna vez acierta también. También la hay, claro, por eso son especiales también. Oye, Dani, gracias por acercarte a celebrar este aniversario con nosotros. Aprovechamos también para celebrar ese premio que te han dado a la excelencia, ¿no? En el premio Caja Rural, por ser un excelente comunicador e innovador en medios digitales. O sea que también lo hace un poco nuestro ese premio. Oye, para saludar a todos y para desear a todos los que estéis por aquí, a todos los que nos están escuchando y nos escucharán a través de los podcast, que tengáis unas felices vacaciones, que descanséis mucho y que os preparéis para el curso que viene y que no hará falta tener... Llegáis con las pilas cargadas. Sí. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Dani. A todos los que me encuentren por la calle, le invitaré una cerveza. Un premio, ¿vale? Si no, si te quedas por aquí, si quieres, al final del programa, yo me cojo una de ahí del frigo y brindamos todo, si quieres. Muy bien. Dani, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Si os parece, vamos a escuchar también a otro de los fundadores de Media Lab, que fue Esteban Romero, actual director de Media Lab UGR y de Participación e Innovación Social. No ha podido estar aquí en directo con nosotros, pero no ha dejado grabado un mensaje y vamos a escucharlo ahora mismo. Muy buenas. Os mando un saludo. Siento no poder entrar en directo al programa, aunque, bueno, lo síncrono y lo asíncrono en estos tiempos hacen que se generen interesantes confusiones, ¿no?, de alguna manera. Estoy hablando una hora antes de la emisión del programa. Todavía, a pesar de estar en julio y con todo lo que llevamos, pues la conciliación sigue siendo un poco problemático y estoy con mi hija. Las tardes son un poquito más para mí, para poder tener concentración y poder tener reuniones y avanzar en los temas que tenemos todavía abiertos, pero las mañanas son más complicadas. Por eso, pues, os mando este mensaje. Sé que este es un programa de despedida de lo que sería este curso, que yo creo que ha sido el curso más alucinante que hemos tenido, bueno, que yo recuerde, ¿no?, ya no solamente en mi etapa como profesor en la universidad, sino incluso en cualquier otra etapa, ¿no?, en la que pudiera pensar. Es más, me cuesta trabajo recordar que era lo que habíamos hecho en la primera parte del curso, en la que, bueno, pues sin duda desarrollamos muchos proyectos, pero parece que todo ha quedado un poco opacado por la aceleración que hemos vivido a partir del mes de marzo, ¿no? Quizá un poco estas palabras se refieren más a estos últimos meses, donde se recoge también buena parte del trabajo hecho antes, pero redimensionado, repensado, rediseñado para el contexto en el que todavía, de alguna manera, estamos. Estoy pensando en cuestiones como, por ejemplo, Unimpública, esa red de universidades por la innovación pública, que empezamos a trabajar con la SEGIP y que iba a ser un encuentro presencial el 21 de mayo en Granada y que justamente, pues, tomando la parte de oportunidades que nos ha presentado esta situación, pues se ha convertido en otra cosa, que es la red Unimpública, en un gran encuentro en el que participaron cerca de 60 entidades y donde tuvimos también decenas de ponentes y unos 500 inscritos. Creo que una de las cosas que me llevo de estos meses es que para el tipo de concepción que teníamos nosotros de la universidad, del trabajo en red, de la cultura digital, el nuevo entorno ha generado espacios de oportunidad para poder escalar proyectos que antes, en algunos casos, pues se encontraban un poco más dependientes de lo presencial, dependientes de lo físico. Con todo, hemos perdido muchas cosas en cuanto a la actividad también en Media Lab, esa presencia, ese trabajo en conjunto con todas las personas del equipo. Hemos perdido, bueno, pues, el no poder recibir la incorporación de los nuevos estudiantes en práctica o la despedida de los compañeros que han ido dejando el Media Lab porque se han ido acabando sus contratos. Todo esto, pues, ha sido complicado y es algo que hay que reseñar. Me gusta siempre quedarme con lo positivo, sobre todo pensando en un próximo curso en el que realmente aún me cuesta trabajo acabar de imaginar el cómo serán las cosas. Y en ese sentido, pues, también subrayar ese otro gran proyecto que es Facultad Cero en el que estamos inmersos ahora y que lo que intenta es pensar el cómo diseñamos el próximo curso. Ya tenemos cerca de 30 universidades y, bueno, tenemos unas grandes oportunidades para desarrollarlo. Ahora continúo porque se me está escapando, Julia. Un segundito. Bueno, pues, retomo por donde iba. Esto es buena parte de lo que nos ha ido ocurriendo a lo largo de este tiempo a los que hemos tenido a pequeños a nuestro cargo y, bueno, imagino que también a los que quizás han tenido mayores o, en fin, distintas circunstancias. Os decía que todavía resulta complicado acabar de imaginar cómo finalizaremos el próximo curso y, en ese sentido, pues, hemos generado ese instrumento que es Facultad Cero, donde tenemos ya cerca de 30 universidades de España y alguna también del resto de Iberoamérica para poder conversar y tener ese espacio común no de cara a los próximos meses. No solamente eso, sino que a lo largo del mes de marzo, marzo y abril, particularmente, desarrollamos a partir de la VIN Granada, del Laboratorio de Innovación de Granada, que creó la universidad, una iniciativa que se llamaba que lo perseguía era recoger experiencias que se estaban viviendo durante el confinamiento y también propuestas de cara a poder llevarlo mejor o a resolver problemas. Ese ha sido otro de esos proyectos que ha permitido o, digamos, que ha sido el resultado de una respuesta muy rápida por parte del equipo de Media Lab para adaptarnos a las nuevas circunstancias. Pero, bueno, no paramos. El próximo curso ya se presenta con algunas iniciativas que van a ser muy potentes por ejemplo, en los próximos días, mañana, pasado como tarde, se anunciará una propuesta de Laboratorio de Innovación Ciudadana que al hilo de un curso que lanza Media Lab Prado y el Ministerio de Cultura y en el cual nos sumamos como impulsores vamos a trabajar las propuestas que tenemos sobre innovación social en Granada, en la provincia, en los diversos espacios que se quieran sumar a ellos. Sobre todo intentando generar un espacio de conocimiento que permita dar respuestas si es necesario, si la cosa se pone más complicada o, bueno, en general para proporcionar respuestas en los próximos meses a los retos que se nos van a presentar. Hay otras muchas cuestiones. Seguimos trabajando con el proyecto Unim Pública. Nos acabamos también de incorporar a la red de Laboratorio Ciudadanos de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, de la cual saldrán también otras muchas oportunidades. El próximo curso se presenta de nuevo con ilusión, con la incertidumbre también de las posibilidades, de los proyectos que vayan consolidándose, que vayamos consiguiendo obtener. Creo que ha sido también un curso, unos meses, que requieren un reconocimiento especial para todo el equipo de Media Lab, tanto para las personas que se han ido, fundamentalmente María y José, y de forma muy especial para Sandra, para Fran, para Javi, que ahí siguen al pie del cañón con ilusión de hacer cosas transformadoras, de hacer cosas grandes que nos motiven y que permitan generar, vislumbrar otros modelos para nuestra universidad y para nuestra sociedad. Bueno, no quería yo extenderme mucho más, sé que me dejo muchas otras cosas en el casillero y mis compañeros y mis compañeras hablarán de ellos. Bueno, pues daros las gracias por este curso que yo creo que nunca olvidaremos, aunque es más que probable que los tiempos y que la percepción de lo que ha pasado en esta semana, en estos meses, pues sea más que curiosa. Si parece que hace ya una eternidad que nos confinamos, bueno, pues no sé cómo acabaremos recordando esto cuando pasen unos años y ojalá pues sea un mal sueño. Un abrazo, un abrazo a todos. Pues este era el mensaje que nos dejaba Esteban Romero Frías, director de Medialabo UGR y bueno, y como ya lo ha nombrado, pues por aquí están José, Fran, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis llevando este final de curso? Estando en Medialabo, ¿no, José? Porque tú no estás, pero estás también en alma, ¿no? Sí, yo sigo presente por aquí. Como, dime, últimos días con calor, insoportable ya, y bueno, la vida tranquila aquí en el pueblo. Nosotros todavía estamos trabajando ultimando detalles para lo que estamos, lo que estaba contando Esteban, precisamente, pero bueno, seguimos con muchas carpetas abiertas y como decía Dani, algunas no las vamos a cerrar del todo y vamos a continuar. Dani decía también, hablaba de cuando esto comenzó como una comunidad de docentes, de investigadores, de gente interesada en el mundo digital en torno a esa comunidad que Esteban creó llamada Green UGR que luego se transformó en Medialabo UGR y en la que poco a poco, bueno, pues yo empecé a trabajar en 2016, luego entró también Violeta, que fue una chica que estuvo también echando una mano en tareas de comunicación y a partir de 2017 fue cuando esto empezó a convertirse en algo un poquito más grande con la entrada de gente pues como Alejandra, que está por aquí, Alejandra Ramírez, muy buena. Uy, espérate que no se te escucha. A ver, espérate el micro, que estás muteada, dale caña ahora. ¿Ahora se me escucha? Ahora se te escucha, Alejandra, ¿qué tal? Hola, encantada de estar por aquí. Bienvenida y un placer volver a hablar contigo después de tantos años. Alejandra, como digo, empezó aquí en 2017, ¿no? Estuviste prácticamente tres o cuatro meses. ¿O cuánto tiempo fue? estuve al principio del mes de 2017, pero fueron unos meses muy intensos. Sí. Fue poquito, pero muy intenso. ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo como la creación de muchos proyectos. Yo veía como Esteban tenía muchísimas cosas en la cabeza que las seguirá teniendo seguramente. hay cosas que no cambian. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Era como cada día tenían un proyecto nuevo y aún así veo que casi todos ellos siguen en curso y siguen adelante. porque vaya, son buenos y tienen Tienen recorridos. Sí, sí, sí. Exactamente, tienen recorridos. Antes hemos hablado del Inmetric, pero por ejemplo es verdad que esas charlas que hacíamos entonces que se llamaban Aprendizajes con Estado y que traíamos a gente pues como recientemente falleció Antonio Rodríguez de la Era, esas charlas siguen funcionando, por ejemplo. Y luego hacíamos cosas, no sé si tú estabas con educación abierta, con el Maker Day de Granada, todavía algunas de esas cosas de vez en cuando se vuelven a mover y yo creo que dejaron ahí su pozo. Y luego otro de los proyectos que nació también por aquel entonces que creo que era Radio La Bujerre en el que estamos precisamente ahora. No sé si tú, claro, tú estabas al inicio de esa aventura. Algunas de las fotos que hiciste las seguimos utilizando, que lo sepas. Sí, sí. Sí lo veo, pero sí que recuerdo que comenzó por, pues no sé si justo cuando llegué un poco, febrero o marzo y que de los primeros programas sí que estaba yo por allí. Y eso a mí me encantó ese proyecto. Y míralo ahora. Fíjate, y aquí estamos haciendo radio cada uno desde nuestra casa. Además, Alejandra, cuando Alejandra estaba, estuvo también Abdulán y también Suyung, más conocida como Reina, porque era lo que significaba su nombre en coreano. y además coincidió el fin de ciclo de Alejandra, digamos, con la llegada de Elena y de Isma en un hito también de Medialabujerre, que fue el Congreso de Territorios Digitales, que ahí también estuviste tú al pie del cañón. Sí que también lo recuerdo mucho, porque fue un proyecto bastante grande, que vaya, me encantó también haber podido participar y que Esteban me diera la oportunidad de involucrarme de esa manera en el proyecto, porque, ya te digo, yo no era, yo estaba de práctica todavía, pero me he metido como una más siempre. De hecho, vamos, la organización del Congreso prácticamente llevaste tú buena parte del peso. Sí, sí, fue interesante participar y me gustó mucho, la verdad. A partir de ahí he seguido toda mi profesión en el ámbito digital. O sea, que te sirvió, ¿no? lo que aprendiste por aquí. Me lanzó, me lanzó. Qué bien, además, yo siempre lo refiero cuando hablamos de anécdotas de Media Lab, que aquí en Media Lab, bueno, pues precisamente entre Azulay y tú surgió una historia que todavía continúa, ¿no? Es decir, una relación que nació aquí al seno de Media Lab. Sí, surgió el amor en Media Lab. O sea, que Media Lab es mucho más y también es esto. Sí, 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 ya ves. Ahí sigue la reacción. Ahí sigue el fruto de Media Lab. Genial. Oye, Alejandra, muchísimas gracias por acercarte por aquí y charlar un ratito con nosotros y darnos, pues eso, recordarnos que parece hace ya un montón, pero no hace tanto, hace apenas tres años que estabas por aquí trabajando. que vamos a escuchar, pues eso, a una persona con la que coincidiste, que fue Elena y además cuando habla de anécdotas precisamente cuenta ese paso por el congreso que fue Territorios Digitales y por el que además estuvieron por aquí un montón de gente como Samuel, bueno, a Suyun ya la hemos mencionado, pero bueno, gente que también dejó un buen pozo, no sé si Vences que está por aquí, ya estaba también por ahí por Territorios Digitales. Muy buenas Vences. Tú no habías llegado todavía, ¿no? No, yo fue justo antes de que lo celebrase y cuando, bueno, justo después de que terminase cuando entré. De hecho, salió Alejandra y entré yo que no llegamos a coincidir. Sí, es verdad que no, pero por muy poquito. Pues vamos a escuchar a Elena que es el punto en común que tenéis vosotros precisamente porque Elena entró junto con Isma pues día antes, yo creo que o semana antes del Congreso y no sé si es también una constante en Media Lab eso de entrar a Media Lab en mitad de algo gordo porque a María también le pasó, o sea, no sé si a Sandra también. Yo entré justamente después también de Territorios Digitales, o sea, me pilló también ahí, o sea, de hecho yo no conocía a Alejandra pero claro, en el Drive me salía que había creado ya los archivos, o sea, yo sí la tengo presente. Pues vamos a escuchar a Elena que nos cuente qué le pareció a ella esa entrada en Media Lab a lo gordo. Pues mi paso por Media Lab la verdad que fue muy divertido. Yo me quedo sobre todo con con la participación social en la parte de mediación, digamos, como técnica entre las personas participantes y el proceso participativo, ¿no? Creo que, bueno, es un privilegio poder conocer a personas tan interesantes, tan proactiva y de alguna forma pues ser un puente entre esas personas y el propio proceso participativo que está teniendo lugar, ¿no? Recuerdo sobre todo Facultad Cero que para mí fue un proceso muy, muy intenso en su inicio y muy bonito porque al final el formato era muy de abajo arriba, existía la posibilidad de presentar cualquier laboratorio y creo que eso tiene mucha potencia porque, bueno, pues con el expertise de cada uno y cada uno se pueden hacer cosas muy bonitas y se pueden hacer planteamientos pues que en un pequeño equipo no podríamos hacer, ¿no? Y también el propio formato de los laboratorios fue muy chulo porque al juntar pues profesionales con un perfil técnico, ¿no? Profesionalizado, digamos, con ciudadanía en general, con ciudadanía participante en movimientos asociativos, con administración pública, con sector privado, creo que esto tiene mucha, mucha fuerza y, bueno, las fases del prototipado y lo que es el prototipo en sí mismo pues también era muy muy interesante ver cómo las ideas iban evolucionando, ¿no? Como anécdota pues recuerdo la, digamos, toda la organización de territorios digitales que nos costó mucho trabajo y así como anécdota pues recuerdo recuerdo que como las 24 horas de antes del comienzo fueron una locura porque estuvimos estuvimos haciendo carpetas y preparando bolsos, vamos, todas las 24 horas de antes pero la verdad que fue muy gratificante ver cómo cómo se desarrolló, ¿no? y todo el conocimiento que había ahí que se compartía, ¿no? Desde un punto de vista abierto, científico, pero también participativo basado en la innovación. Actualmente soy técnica de desarrollo sociocomunitario, ejecuto un proyecto en CEPA y en Níjar, Almería, de participación social, de participación ciudadana con especial incidencia en la población migrante. De manera que es un proyecto que lo que pretende es generar cambio a partir del movimiento social y la participación ciudadana. Es decir, que este cambio y estas propuestas de cambio vengan a partir de un proceso largo en el que están involucrados e involucradas a las vecinas y vecinos del pueblo. Este proyecto, como digo, busca la cohesión social en el pueblo con especial incidencia en la relación entre población migrante y población autóctona y entre población residente en núcleo urbano con población residente en asentamientos chabolita. Así que, bueno, es una iniciativa muy bonita que, de alguna forma, traslada muchos de los elementos participativos de Medialat a otro contexto. ¿Cómo olvidar la oportunidad de ser parte de la parrilla de Radio Labo GR a través de Radio Degeneradas, que para mí fue una experiencia impresionante. Me parece que la radio tiene un poder para el cambio social, es un motor de cambio social impresionante que empodera a aquellos colectivos que la utilizan y por eso es una herramienta de trabajo con colectivos vulnerables y que genera un conocimiento que se queda ahí y que puede ser escuchado en cualquier momento. Por eso también es tan importante porque, de alguna forma, aquellas voces pues que en otros contextos no se oirían sí quedan reflejadas. De hecho, es una de las actividades dentro del proyecto que estoy ejecutando ahora mismo con Población Migrante en la radio. Y bueno, en este proyecto de Radio Degenerada junto con mi compañera, comadre, Dresda Méndez de la Brenna, pues fue una aventura impresionante. tuvimos la suerte de contar con Isma también dentro de, digamos, la parte técnica de la radio porque nos atraeramos un poco patata. Pero bueno, las tres formábamos un equipo muy chulo, muy bonito y estaba muy contenta de poder hacer lo que hicimos con Radio Degenerada que fue ni más ni menos que transmitir todo ese conocimiento, intentar transmitir todo ese conocimiento que habíamos adquirido gracias a las profesoras y a las compañeras del Máster de Estudios de Género de Granada y el Gema y de nuestra militancia feminista de alguna forma darle a todo ese conocimiento forma de podcast y de conversatorio con otras referentes para nosotras dentro del feminismo profesoras aliadas aliados activistas artistas en fin tuvimos mucha suerte de poder contar en cada programa con una participante a la que entrevistábamos y bueno ahí queda el programa puede escucharse en cualquier momento a mí me dio mucha pena tener que terminarlo porque bueno porque me fui a vivir a otra ciudad pero Radio Degeneradas tu podcast Daivor de deconstrucción tecnofeminista dentro de Radio Lab UGR verdaderamente fue una experiencia maravillosa pues esa era nuestra compañera Elena Verdegay que como decíamos empezaba en 2017 a trabajar con nosotros coincidiendo justo con el final de Alejandra ahí en Medialab y al poquito también entraba Benze estaba por ahí también como digo Samuel estaba Reina estaba también luego entró Celia que a lo mejor algunos de aquí si la habéis conocido y ahora vamos a hablar también con gente que ha estado de práctica has visto Alejandra territorios digitales fue algo que marcó mucho eso fue un poco caótico pero ya te digo muy divertido como dice ella fue un buen trabajo o sea fue un trabajazo pero desde luego mereció la pena mereció muchísimo la pena y sobre todo participar en él en él oye lo dicho bueno ya a partir de ahí ya tú despegaste echaste alas y ya iniciaste tu camino junto con Adulá y como digo se abrió una nueva etapa con Inma con Elena con Benze que ya está por aquí ¿qué tal Benze? ¿qué recuerdas qué recuerdas tú de llegar allí a Medialab porque yo creo que eso también es un punto en común de cuando la gente llega es decir que no sé qué primera impresión os lleváis de Medialab yo creo que la primera fue un poco que me acongoje bastante porque yo llegué que me acabo de acordar justo ahora hablando de territorios digitales justo el día que comenzó el congreso claro que estamos tarde vosotros Alejandra Isma Elena el novio de Isma haciendo carpetas en el en el despacho en otra reunión nosotros con el tema de Naometric que fue entre ellos entonces claro todo ese volumen de gente actividad frenética pues la verdad que asustó un poco pero sí seguro pero no si el ritmo se mantiene pero luego como hay tan buen rollo y la gente ayuda bastante pues se lleva bastante bien no sé si Sandra o Frank que impresión os llevaste la primera vez que entraste de ellos José que está por ahí también yo yo recuerdo el primer día estaba ya los coletazos de territorios digitales de bueno pues temas de los call for papers cosas así y recuerdo estábamos en medio de la elaboración de un proyecto europeo o de un proyecto y casi que el primer día me encontré a Lidia allí en la pizarra y recuerdo que me dijo no se me olvidará la vida hazme el no sé si me dijo scaling up del proyecto y yo me asusté y dije pero 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 ¿qué me está diciendo? recuerdo recuerdo asustarme mucho y decir no sé y eso también mucha actividad mucho mucho movimiento ¿no? pero es lo que dice Benza al final hay un espíritu muy de familia de apoyo mutuo de 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 estar todas para todas y y al final ese ritmo incluso engancha tenemos por ahí al otro lado del teléfono a Belén Belén nos escucha uy espérate voy a quitar la música no sé claro de toda gente que ha pasado por aquí hay mucha gente que ha pasado en el formato de prácticas ¿no? es decir gente haciendo prácticas y especialmente a partir del proyecto de radio y Belén no sé si acordáis de Belén que fue una de las alumnas de musicología que junto con Mari con Mari Pelayo dejaron también su sello aquí en en Media Lab y en Radio Lab Belén muy buenas ¿cómo estás? hola buenas pues mira muy bien gracias por engancharte a esta historia que estamos contando aquí de Media Lab sí hombre yo encantada encantada lo recuerdo súper con mucho cariño y yo encantado de volver a hablar tú lo sabes que a mí me encanta sí lo sé estábamos recordando un poco cómo era esa primera impresión cuando Mari tú llegaste aquí y entraste por la puerta de Media Lab ¿qué impresión nos llevasteis? esto es tan loco ¿qué pensasteis? un poco loco sí sí ¿no? un poco loco sí que estáis pero también nos juntamos de bueno que tanto sucede entonces pues para nosotros fue en verdad familia y luego allí es una familia entonces no fue nada complicado todo lo contrario o lo hicimos fácil por lo menos ¿no? totalmente totalmente además lo que queríamos nosotras dos era lo de la radio y la verdad es que nos diste en el gusto entonces estuvimos muy contentos la verdad yo recuerdo con mucho cariño por lo menos y Mari sé que igual claro es lo que digo fue justo al principio cuando la gente de musicología empezó a hacer práctica aquí en Radio Lab y primero tuvimos a José Moreno y a Domingo Benimeli y que estuvieron también haciendo un programa aquí en Radio Lab que se llamaba Mundo Clandestino luego entrasteis vosotras en la segunda parte del año y además vosotras también iniciasteis un programa que era Radio Mag UGR exacto un programa en el que además hablabais de música en fin un magazine de tarde muy chulo también sí yo recuerdo con mucho cariño además que nos sirvió mucho a las dos porque cada una teníamos un enfoque en el programa o sea yo como más dedicada a lo que es la artista y la elección de los artistas o los protagonistas de cada programa ella se encargaba un poco más de los medios técnicos que le encantaba y a mí eso me gustaba un poco menos entonces estuvimos las dos en nuestra onda o sea estábamos muy contentas y con un trabajo que no nos pesaba ninguna de las dos hasta al revés nos gustaba mucho y además nos dio también mucha como digo mucha técnica en ambos aspectos tanto como en los medios técnicos como en o sea expresarnos un poco mejor cada programa porque es verdad que al principio el primero me acuerdo que más nervioso nos podíamos estar pero ya luego los rechantes fueron como en plan vamos no sé qué y al revés nos poníamos a hablar de esas cosas muchas veces nos olvidaba que estábamos en directo y que nos poníamos a escuchar además recuerdo que en ese magazine también había una sección muy interesante de deportes que es un tema que aquí en la radio universidad no se suele tratar mucho y tuviste ahí el arrojo de sacarlo de hecho tú ahora Belén continúa un poco también es decir has continuado en esa senda por el tema de la música si yo sigo trabajando en la música también con el tema de los artistas y demás un poco con el tema de proyectos de manager espectáculos festivales y yo sigo en lo mismo yo sigo en lo mismo ¿y la radio qué? ¿no te tira a volver a hacer radio? la radio estaba oyendo sí, sí, sí yo estaba oyendo con muchos artistas por ejemplo he movido a radio para comentarlo para hablar de ver el proyecto los discos los nuevos discos los nuevos temas y te has encargado tú y estoy yendo a radio ¿cómo? que digo y te has encargado tú ¿no? has dicho si es radio hazme paso sí, sí, sí además bueno y yo trabajo poco con la radio porque es verdad que muchos contactos y más no tengo pero a mí me encantaría tú lo sabes que yo me apunto a lo que sea pues nada cuando pases por aquí pues de nuevo por Granada ya sabes que tienes las puertas y los micros abiertos sí, exacto ahora tengo ganas la verdad tengo muchas ganas oye Belén me alegro un montón de escucharte gracias por sumarte a este recordatorio que estamos haciendo nada pero luego estás en el podcast y todo el rollo para escucharlo entero claro, claro sí, sí estamos ahora mismo en directo y luego ya como siempre esto es tónica de Radiolab es nuestra costumbre luego ya se queda en formato podcast o sea que luego exacto que eso es lo más de la radio de hoy en día que se puede escuchar cuando quiera como quiera y las veces que quiera y eso es verdad que yo no lo conocí hasta que no entré también a a Medialab a Radiolab oye pues genial lo he dicho Mariel un montón de escucharte y de saber de ti un ratito y nada desearte mucha suerte que ya sabes dónde estamos muchas gracias igualmente y espero que sigáis haciendo mucha radio más y eso siga para adelante que le sirva a los alumnos tanto como me sirvió a mí y a Mari pues sí la verdad es que seguimos teniendo alumnos de musicología y la verdad es que para la radio es lo mejor que podíamos haber tenido porque la última por ejemplo que ha sido Romo la hemos tenido también con una Ícaro y ha estado trabajando ahí dándolo todo y se nota la gente que está por ahí por musicología está ahí hechos de una pasta especial y se nota un poco más y otra pasta como tú has dicho bueno a lo mejor coincidimos en el puntito de locura ¿no? que decíamos al principio ojalá Belén muchas gracias por venirte un ratito venga a ustedes que vaya muy bien un beso muy fuerte gracias adiós hasta pronto a Belén no sé si acordabais de ella Benzer por ejemplo si has coincidido y Sandra también has coincidido con ella ¿no? sí yo estuve también con los que comentaste antes con Benamí ¿cómo se llamaban los otros dos muchachos de musicología? José y Domingo eso Domingo claro porque tú estuviste un año entero prácticamente ahí ¿no? claro de 2017 no sí de 2017 a mitad en julio casi ahora y por ahí también estuvo Tania por ejemplo también estuvo Nacho que luego continuó empezó de práctica pero luego continuó también con un contrato y no sé quién más espérate estoy intentando ver el timeline porque yo creo que ya ahí entramos prácticamente en el terreno de 2019 que es el último curso ahí si te das cuenta la más constante de todo toda es Sandra es la que lleva realmente más tiempo en Media Lab yo te lo dije el otro día yo me he hecho grande con vosotros no, sí pero pero he visto pasar mucha gente y me llevo muchas amigas ¿y te llevas qué? perdona nada muchos amigos y muchas amigas de Media Lab o sea que ya no solamente el sentimiento de equipo sino el sentimiento muy de familia al final ¿no? porque pasan muchas horas porque al final acabamos contando nuestro día nuestras cosas hablando de nuestra familia hablando de bueno yo hablo todo el tiempo ya lo sabes y eso también es lo bueno que tiene Media Lab todo el mundo dice cuando he llegado hay un punto de locura ¿no? y esa locura sana esa forma de trabajar en equipo sana de locura de frenética aporta muchísimo y al final te acaba enganchando o sea al final yo creo que nos va la marcha y cuando estamos tranquilos yo no sé si a ti te pasa o sea cuando estamos en movimiento siempre estamos diciendo a ver si tenemos un periodo más tranquilo pero cuando llegamos dos días tranquilos ya no sabemos qué hacer nos hemos acostumbrado ¿no? a la marcha sí oye José que a ti no te he preguntado antes tú cuando entraste bueno con José también tenemos una buena historia cuando entraste por Media Lab y nos conociste ¿qué te pareció la cosa? pues el primer preencuentro que tuvimos tú María y yo pues dije bueno puedo encajar aquí no sé si encajaré bien o no pero ya cuando entré la primera semana dije madre mía ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde me he metido? y nada luego te acostumbras rápido al ritmo a los compañeros y todo todo muy bien la verdad sí ¿fue en los dos sentidos Sandra o no? al principio o sea José Miguel entró y yo no sabía muy bien yo no pillaba muy bien las bromas que hacía no sé era como yo no sabía si estaba hablando en serio si no costó un poco yo creo que nos pasaba ¿no? te pasaba a ti también con María y conmigo ¿no José Miguel? sí él decía las cosas de una manera muy abierta y no sabíamos si era broma sino cómo interpretarla había veces que nos quedábamos como con un silencio un poco incómodo que no sabíamos de hecho de ahí viene esa frase de otra cosa pero sincero que era una frase se ha quedado ahí como una frase además hay otro momento yo recuerdo además las primeras semanas preguntaba mucho y yo recuerdo que todo el rato preguntaba claro le hablamos del tema de las mayúsculas que en media edad están prohibidas utilizar mayúsculas ¿no? como para gritar claro o sea no se utilizan mayúsculas y entonces José Miguel preguntaba mucho ¿pero los títulos tampoco? y yo no ¿y tampoco para los subtítulos? no y recuerdo que una vez pues hablando de esto me dijo pero tampoco para esto y yo digo nein de mayúsculas pero pero es verdad que al paso de la semana se adaptó súper bien y y de hecho yo lo he hecho muchísimo en falta ahora oye ya que habéis sacado a colación a María tengo por aquí un audio suyo pero la verdad como me lo ha mandado a última hora me da miedo ponerlo no sé lo que dice porque que coste que el último dije madre mía no puedo meter el pitido de fondo pero bueno si lo escuchamos a ver que cuenta venga le doy al play no no me atrevo seguro quien dijo miedo bueno si no echaré la culpa a vosotros vamos a escucharlo a mi amigo y ya me he ido vale a ver que dice María espérate muy buenas compis que tal que tal nuestros queridos y queridas radio oyentes soy María y he estado trabajando este último año en Medialab termine en mayo y como bueno como he dicho nuestros queridos y queridas radio oyentes como si todavía formara parte de él la verdad es que trabajar en Medialab es toda una experiencia con un balance desde luego positivo y y bueno decir que es un espacio muy 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 versátil por ejemplo creo que bastante lo hables y quiero felicitar de nuevo a mis compañeros por el trabajo que hicieron que hicimos durante la cuarentena sabéis que salieron tres grandes proyectos adelante pese a todas las dificultades así que no sé parecía que Medialab estaba preparado para algo así y luego es un espacio muy dinámico de encuentro por el que pasan varias generaciones han pasado muchas personas hay varios yo los llamo generaciones pero diferentes momentos en los que se junta un grupo de personas a trabajar y luego va cambiando dinámico en movimiento todo el rato y obviamente con la figura de Esteban para darle coherencia a todo el proyecto que es Medialab en sí y a través de estas generaciones que van llegando espero que paséis un feliz verano sabéis que todas las palabras sobran os quiero mucho y seguimos en contacto un besito gente bueno pues no podía haber hecho mejor resumen nos va a emocionar a todos María desde luego es cierto que va por ciclo un poco el primer ciclo fue cuando estuvo Alejandra yo creo luego hubo ese segundo ciclo con Elena con Inma con Vences también y ahora estamos en un tercer ciclo es decir yo creo que también José, Sandra Frank y María han marcado también una buena etapa y no hemos hablado todavía de todos los proyectos que ha habido en medio es decir todavía hemos hablado solamente de las personas pero por ejemplo Alejandra vio nacer el proyecto La Vingranada que ahí seguro que aprendiste mucho de branding y naming y ese proyecto además fue también muy significativo para Sandra porque a partir de ahí de ese La Vingranada que era un laboratorio de innovación pues un poco de recoger ideas para mejorar la ciudad y eso luego tuvo su trasvase a un foro para mejorar un barrio concreto que fue el foro La Ving Alba y Cinsacromonte sobre turismo sostenible donde se trataron distintas temáticas a lo largo de todo un año reuniendo a vecinos a hosteleros guías turísticos fue una pasada además con el compromiso de escuchar del ayuntamiento con nosotras como mediadoras en medio de todo el proceso además fue una experiencia estupenda organizar tanto organizar los foros como todo el trabajo que se hizo en paralelo en digital porque se podía opinar y hacer un trabajo en paralelo en digital a través de La Vingranada de manera online la recogida de las propuestas de todos los vecinos y vecinas o sea para mí yo siempre lo digo es como el bebé para mí además recuerdo muy bien que eso lo inició Inma y yo recuerdo estaré siempre agradecida a una guía que me dejó ella porque ella se iba y yo no sabía por dónde coger aquello y yo recuerdo que ella me dejó una guía con primer paso esto segundo paso lo otro con los enlaces y yo recuerdo que cada vez que veía esa guía yo me acordaba ella y decía madre mía no tendré vida para darle las gracias por este trabajo y me ha gustado mucho lo que ha dicho María también Javi parecía que Mediala estaba preparado para esto es cierto la forma de trabajar aunque es paradójico un poco porque es verdad que nuestra forma de trabajar estamos acostumbrados a las herramientas digitales más de lo que creemos es decir porque cuando sale un poco de la esfera de Medialab no sé a mí por ejemplo me pasa con los padres del cole que da por supuesto que la gente sabe manejar las herramientas por ejemplo de Google y para nada no es algo tan usual es decir vamos a imaginar en el esfuerzo que habrán tenido que hacer pues millones de personas voy a decir y miles de empresas para adaptarse a un ecosistema que nosotros como que ya lo teníamos un poco en el ADN pero sí que hemos perdido una parte también muy importante de Medialab que es la parte presencial es decir cómo tenemos hecha por ejemplo la oficina cómo se configuró al final la oficina está hecha para que haya personas allí es decir puede parecer que Medialab es muy digital pero efectivamente no hace falta esa otra pata de lo presencial pero o sea para eso no hemos adaptado Javi yo recuerdo mi confinamiento para mí siempre será estar con vosotros en Skype y de hecho ya directamente incluso a veces era para sí para ponernos de acuerdo para hablar de proyectos y otra vez simplemente era un café y a Skype y nos poníamos a desayunar delante de la pantalla y eso casi que lo seguimos haciendo de hecho esta mañana Frank y yo lo hemos hecho o sea ese factor humano lo hemos seguido manteniendo incluso a través de la distancia sí parece que Medialab parece que Medialab estaba un poco ha ido a la vanguardia de un poco de los tiempos y parece que con todo esto que ha sido una revolución digital en estos últimos meses pues Medialab estaba ya equipado de todo eso porque trabajamos en drive porque utilizamos bien los medios bueno tú con las radios ni que decir tienes cómo te has adaptado con las radios desde casa claro la radio hemos tenido también que moverla a un espacio puramente virtual porque otra de las cosas que mola de la radio es precisamente hacerla allí en Gran Vía montar ahí el equipo que la gente venga charlar etcétera ¿no? Javi yo creo que no es que Medialab esté preparado para esto yo creo que las personas que forman Medialab están preparadas para esto y saben adaptarse a eso como que la resiliencia ¿no? es también otro valor que al final acabamos aprendiendo ¿no? sí pues sí puede ser como digo estamos hablando las personas pero no por ejemplo de los proyectos que han ido surgiendo hemos hablado del foro Albaicín pero precisamente un proyecto que ahora es cuando se ha puesto todavía más en valor fue Facultad Cero que Facultad Cero nació en 2018 pero cuando verdaderamente hemos desplegado digamos así todo su potencial es ahora que está más activo que nunca ¿no? con 30 universidades de toda España participando de esta plataforma y pensando o repensando como narices vamos a afrontar el próximo curso académico que sé si va a ser vamos no sé si os lo habéis planteado pero si si vamos a volver al confinamiento si no si va a ser presencial o no porque desde luego cuando se hablaba de octubre dime Frank digo que igual esto fue un entrenamiento para lo que nos viene para el curso que viene y el periodo que estuvimos confinados fue como bueno vamos a estar 4 meses pero que igual lo tenemos que repetir en septiembre si o antes como lo veis yo espero no quedarme sin vacaciones nosotros estamos preparados con un herry en casa yo ya lo tengo un herry en casa dos puntos segunda ola yo lo tengo ya tengo tengo hasta el cartel ya tenemos que hablar del diseño yo lo tengo camas de pago ya por favor camas de pago ya además esto han sido como unos proyectos dice no no continúa continúa no venía diciendo que esto han sido como unos proyectos 48 han sido proyectos 48 horas en dos días tiene que estar la página web con todo el contenido y han salido bastante bien para el poco tiempo en el que se ha pensado desde lanzamos el proyecto y se publica así que nada y como digo hace unos meses frenéticos ¿no? ha sido meses que la gente estaba estática y nosotros un herry en casa un herry en casa casi que vino de la mano de un impública que fue otro proyecto que ha sido ahora no sé si Javi lo comentará seguro ha sido muy importante y yo iba a hablar de otro que precisamente fue lo que estuvimos trabajando en el mundo prepandemia que es el laboratorio 717 que se nos ha quedado ahí un poco también en el cajón porque claro la participación ciudadana se ha hecho un poco más complicada también estos meses pero efectivamente también es otro proyecto y luego un impública ¿no? que era un encuentro que se iba a hacer de manera presencial y que al final hubo que trasvasarlo a la parte virtual para esto que comentaba por ejemplo Fran ¿no? es decir venga vamos a montar este proyecto Esteban venía con una idea vamos a montar esto ¿cómo lo vamos a hacer? pues venga vamos a crear una plataforma y tal claro ahí siempre tenemos la inestimable ayuda de la gente de C2 es decir de Ángel y ese señor que acaba de entrar aquí a la sala que se llama Dani Jiménez muy buenas Dani hola ¿qué tal Javi? es decir nosotros somos unos locos que nos aventuramos y creamos un proyecto de la nada muchas veces aunque siempre hay algo por ahí pero ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos la ayuda de estos señores y señoras que están ahí en C2 apoyando nuestras locuras no sé si ellos también tienen ese puntito de locura Dani por supuesto porque si no no entraríamos al trapo seguramente no habrían mandado a Frey Esparrago hace tiempo sí que aterrizamos un poco ciertas ideas en nuestro trabajo oye tengo por aquí un mensaje también de Ángel de nuestro amigo común Ángel vamos a escucharlo ¿vale? a ver qué nos ha contado no sé si estaba empacando las maletas ya para irse de vacaciones que estamos todos contando día y la hora vamos a escuchar a Ángel Moreno Hola soy Ángel Moreno cofundador de C2 Soluciones y quería acompañaros en este en este recuerdo de los primeros cinco años de Medialab UGR esperando que sean otros cinco diez o cien si puede ser he estado muy contento de haber acompañado a Medialab a la investigadora a investigadores en este en este tiempo acercando un poco a la ciudadanía la investigación de la universidad y construyendo plataformas reales tangibles y con resultados con un impacto chulo nada muchas gracias a todos y esperamos vernos el año que viene y el 25 y el 30 gracias ¿cómo es cuando llega un correo de Medialab o estáis a temblar o ¿cómo es recibir un encargo de Medialab? pues vamos yo siempre lo recojo con bastante ilusión porque siempre son proyectos diferentes se salen totalmente de lo que solemos hacer y nos dan un poco de rienda suelta y en particular a mí me da bastante además bueno si mi compañero lo sabe bueno cuéntame Dani no que luego por supuesto los proyectos tienen altibajos y siempre hay cosas que solucionar pero sin problema y a la vista está que llevamos unos cuantos años colaborando y como dice Ángel lo que nos quedan que iba a decir que tú por ejemplo eres el responsable de la identidad de muchos de los proyectos que trabajamos es decir cuando cuando José tiene que hacer un cartel tenía que hacer un cartel en Photoshop con el color tal bueno ese color venía de Dani era el que le había dado esa identidad corporativa yo soy el que está ahí dando caña siempre con eso y no solo en eso sino también luego me meto más en la parte de experiencia de usuario y en concreto de Media Lab pues tengo buenos recuerdos de los inicios de reuniones iniciales o sea que tú además estuviste desde el principio o sea las páginas de Media Lab también la identidad corporativa de Media Lab también estabas tú creo ¿no? sí exactamente esa la elaboré yo desde cero y estábamos en esa reunión inicial soltando muchas ideas con Esteban y otros investigadores y guardo muy buen recuerdo de ese día así que desde ahí desde ahí empieza mi trabajo un poco a veces ¿no? en esas reuniones iniciales de ideas no solo en la parte de diseño yo recibiendo un correo con instrucciones hay veces que que participo en esas en esas mimbres del proyecto sé que es complicado elegir pero de todos los proyectos en los que has estado en Media Lab ¿cuál es al que le tiene un especial cariño? la verdad es que sí es complicado elegir pero quizás la BIM fue un proyecto muy bonito y el propio Media Lab también la propia página ¿no? la propia identidad de Media Lab desde el principio la propia identidad y Nometrics también lo recuerdo bastante bien fue un resultado que me gustó mucho y que son proyectos que continúan o sea que algo se hizo se hizo bien y alguno que diga mira estos tíos están ya locos no puedo hacer nada con ellos hay alguno que recuerda que diga mira esto no hay por dónde cogerlo o no no ha llegado el caso hombre no nunca he llegado a pensar que no hay por dónde cogerlo pero sí que es verdad que al principio me cuesta entender un poco la idea porque vosotros soltáis todo el todo el mogollón esto es como lo que dices lo hizo porque no sabía que era imposible o sea algo así es lo que he dicho antes nosotros cogemos todo el mogollón y empezamos a aterrizar un poquito y vamos encauzando y luego llegamos a ideas comunes y eso a mí me vamos a mí me pone bastante a trabajar así me gusta mucho es un reto sí porque a mí sí sí al principio acojona un poco la verdad pero motiva un montón si no fuera por este tipo de proyectos pues la verdad es que faltaría algo faltaría algo más qué bien pues nada es que no queríamos celebrar esta historia de Media Lab sin contar pues con uno de los artificios también de que esta historia ha sido posible es decir con la gente he sido que como digo pues que son una parte más dentro de Media Lab y fundamental también así que Dani muchas gracias por acercarte a esta ventana y dejarnos tu testimonio y acompañarnos en esta locura que es Media Lab pero que como tú bien dices motiva a la hora de hacer proyectos también por supuesto y muchísimas gracias a mí por darme acceso aunque Ángel ha faltado y por eso estoy yo un poco aquí pero bueno yo encantado tú también eres Media Lab o sea que perfectamente y nada y como dice Ángel por muchos años así que nada dentro de poco recibiréis otro correito diciendo tenemos otros proyectos en mente e iros preparando incidencia incidencia yo para mí la incidencia no para la incidencia la derivamos a Ángel ¿vale? pero ojalá os falase así que mandéis muchos correos muy bien Dani Jiménez de SIDOS muchísimas gracias por estar aquí un fuerte abrazo y que tengas también un buen verano muy bien igualmente un abrazo a todos hasta luego hasta luego voy a ver la gran familia Media Lab Ujerrez que es grande Sandra no sé si tú que has visto pasar por aquí mucha gente no solo la gente de práctica pero es que es mucha gente la que ha pasado por aquí es mucha gente y de todos y de todas tengo recuerdos muy especiales es que yo yo pienso en Media Lab y me acuerdo me viene a la cabeza la noche de los investigadores ¿te acuerdas? en la carpa bailando con Romo con Ángel también riendonos me viene a la cabeza Facultad Cero subiendo muebles con Nacho con Elena me viene o sea son son muchos recuerdos con María en Matrilab grabando tu tesis también me gusta mucho eso el espíritu de media edad como vivimos los éxitos de todos como si fuera como si fuera nuestro porque yo recuerdo ese día todos estaban emocionados bien que también estaba estábamos viviéndolo todo como si fuera algo nuestro esa tesis que por cierto aprovechamos para felicitar Javi que también ha sido premiado estamos llenos de premios esta temporada nos han caído unos cuantos esa tesis la primera tesis radiada y además premiada o sea que muy contentos sí sí además a Lidia le han dado un premio también por su proyecto de exiliado Dani también nosotros No Metric también o sea que esto es una alegría constante eso tiene que seguir el congreso el congreso del exilio que hicimos este otoño que para mí fue un momento también súper especial donde Lidia me dio la oportunidad de ser ponente y donde tú y yo entrevistamos al hijo de un exiliado del buque Sinaya además Daniel López Acuña que está saliendo constantemente ahora últimamente en medios de comunicación sí sí porque él trabajó entonces ese momento además que lo recuerdo con mucho cariño ese momento de intentar contener las lágrimas mientras que él leía la poesía su padre eso Mediana son muchas cosas son muchos momentos frenéticos y también son muchos momentos muy emocionales es muy bonito y los que nos quedan porque el curso que viene viene ya cargado claro si es que ya tenemos cosas a la vuelta de la esquina voy a despedir a Alejandra que me ha dicho también que tiene que seguir trabajando no le voy a quitar más tiempo Alejandra muchas muchas gracias por acercarte también aquí a saludar y que sepas que sigues presente porque bueno ahora damos la primicia ¿no Sandra? ahí en el despacho de Media Lab tenemos un montón de fotos ¿no? y de carteles de todos los proyectos y hay fotos de territorios digitales y tú estás allí o sea que tú ya perteneces también a Media Lab y por allí sigue de vez en cuando te vemos me alegro me alegro de seguir formando parte gracias muchísimas gracias por la invitación y no me quiero ir sin darte la enhorabuena por la tesis hombre gracias se agradece se agradece es resultado también de conocer a gente como Alejandra y a todos los que estáis por aquí yo creo que si no no hubiera llegado ya te digo yo que no hubiera llegado que han sido muchos los momentos de decir hasta aquí he llegado no sigo bueno pero mira tiene recompensa al final sí la verdad es que sí bueno Alejandra muchos besos gracias por venir hasta muy pronto hasta luego y claro iba a decir la primicia que precisamente es que nos vamos a mover de sitio hemos estado en Gran Vía 48 hasta hace relativamente poco pero nos mudamos no sé cuándo espero que tarde que se preparen los fantasmas de medicina ya lo ha dicho Fran en el espacio quinto centenario vamos a revolucionar hacemos las maletas y vamos a revolucionar el espacio quinto centenario pues sí yo creo que el espacio está ahí muy apagadito así que vamos a revolucionarlo los siguientes esqueletos ¿cómo que los siguientes esqueletos? pretendemos serlo allí perenne una vitrina allí de eso nada vamos para allá vamos a ir pisando fuerte y a ver si esas columnas Javi que han aguantado tanto aguantan nuestra llegada hombre digo yo que sí porque el siguiente curso el siguiente curso viene cargado sí ¿y qué del siguiente curso? ¿qué, qué, qué? vamos dando pista vamos dando pista de que se avecina en el curso siguiente pues mira si te parece vamos a escuchar un último audio que tengo por aquí también preparado de otra persona que estuvo por Media Lab poquito tiempo pero también dejó huella aquí no no se trata del tiempo que se está en Media Lab se trata del pozo que se deja en los demás y en este caso es Rafa Lorca que estuvo también un poquito de tiempo con nosotros pero también también dejó huella vamos a escuchar a Rafa Hola mi nombre es Rafael Lorca Soto y estuve un mes haciendo las prácticas curriculares del máster en Media Lab la experiencia fue increíble ya que el nombre de trabajo en equipo se les queda corto me integraron genial a pesar del corto tiempo que estuve ahí y el ambiente de trabajo es espectacular se respetan las ideas de cada uno y las intentan llevar hacia buen puerto para beneficiar tanto a los universitarios como a la sociedad granadina sobre todo y a nivel nacional e internacional también y hay un una parte que creo que el mundo universitario no conoce y que debería de conocer para ver qué puede aportarle la universidad a la sociedad local y provincial estuve poco tiempo como he dicho pero me acogieron genial y su forma de trabajar en equipo me parece un ejemplo a seguir para todo el mundo así que un saludo y espero que puedan seguir trabajando igual muchísimos años más pues era Rafa que como digo estuvo en enero de este año que aunque parece ya que han pasado cinco años desde enero en realidad han pasado seis meses y y al que le deseamos también mucha suerte en su nueva etapa ahora en Cartagena entrenando un equipo de baloncesto eh lo he dicho tanta gente que ha pasado y los proyectos que nos quedan que por ejemplo ¿no? Rafa hablaba de de que Medialab lo conozca ¿no? la comunidad universitaria en general y por eso por ejemplo vamos a estar en las próximas jornadas de recepción al estudiante que van a ser virtuales en octubre y en los que a lo mejor hacemos algo de radio también por ahí en medio pero queremos ir dando a conocer también Medialab a todo el estudiantado que yo creo que es una parte con la que vamos a trabajar mucho en el próximo curso y ya lo hemos empezado a hacer también por ejemplo en proyectos como Facultad Cero y ¿qué más tenemos? a ver en el horizonte Sandra Facultad Cero proseguiremos porque es un espacio necesario sobre todo ahora con la incertidumbre que hay Javi ya ha habido un encuentro de estudiantes como decía ya ha habido otro de la UGR en la Universidad de País Vasco son muchas las universidades que se están sumando al espacio Facultad Cero y se prevé que se sigan sumando de cara a septiembre porque va a ser un mes de plantear muchísimas novedades y de replantearse muchísimas cosas Entiendo también por ejemplo que Unin Pública va a seguir desarrollándose una red de universidades que trabajan por la innovación pública desde la universidad para sus territorios su entorno y como decimos fue una red que nos sorprendió también por su fuerza es decir porque iba a ser un encuentro quizá más pequeñito quizá de lo que pensábamos un encuentro presencial pero que al moverlo a lo virtual pues se ha ampliado enormemente y hay muchas universidades que están trabajando y lo dicho se ha creado una red muy importante La oportunidad de lo digital Javi al final en vez de ser un handicap fue una oportunidad para nosotros en realidad pasar ese proyecto a lo virtual porque permitió a muchas más personas sumarse y no tener que desplazarse con los costes que ello conlleva o sea que realmente luego tenemos por ahí nuestro proyecto Cooperanda que parece ser que verá la luz en septiembre se va a presentar el 9 de septiembre se presentará lo tenemos ya casi listo y también va a ser verlo presentado ya en sociedad públicamente también va a ser bonito empezar con eso en septiembre si Neumetris como ya hemos dicho que acaba de recibir una mención y que además se va a transformar en esa red social de la que hablábamos al principio con Dani Torres una red social de los investigadores de la Universidad de Granada se puede ver lo que se va a convertir porque la base es la red Neumetris y yo creo que va a ser también un buen proyecto que va a llegar bien Vences tú también estuviste trabajando ahí y además yo creo que es otra parte que cada vez poco a poco se va potenciando más que es el tema de la investigación es decir en la que tanto Vences por ejemplo como Fran están también inmersos si vamos yo lo que entré en primer lugar fue eso fue Neumetris que de hecho estaba la página todavía maquetándose un poco que queríamos ver qué sesión iba a tener la proyección que tenía porque primero lo queríamos enfocar para un sitio luego para otro y al final pues creo que está cada vez más orientándose a lo que teníamos primero en mente que era una cosa un poco más no sé un horizonte bastante más lejano lo que está convirtiéndose en Neumetris ahora mismo y la verdad que muy bien da mucha alegría ver que algo en lo que has participado durante que fue más de un año creo yo todavía no vivo sino más todavía sino extendiéndose cada vez más y más y alegra bastante además los diferentes compañeros como Mariel año pasado pues lo retomó ella esa parte para la tema de incentivar a la gente a participar y moverlo un poco y eso que gusta mucho ver cómo se va moviendo el proyecto por diferentes personas y cada uno aporta su granito en lo que puede si os dais cuenta además Media Lab empezó como eso como una comunidad de gente interesada en temas digitales y aunque puede parecer que la primera tendencia era trabajar eso con temas digitales finalmente en lo que se ha ido transformando en Media Lab es en algo para ayudar a la gente a participar es decir la propia adquisición de Media Lab empezó estando dentro del vicerrestaurado de investigación y transferencia y actualmente está dentro de política institucional y planificación con una dirección de participación y de innovación social es decir al final nos hemos venido a orientar hacia las personas y a transformar el entorno a partir de ellas en fin procesos participativos etcétera Sí de hecho Javi ya de cara al otoño también creo que lo ha adelantado un poco Esteban vamos a sumarnos a una iniciativa laboratorio distribuido que inicia el Ministerio Comedia de Asprado y vamos a seguir en esa línea de participación con nuestro laboratorio 717 que además hemos estado bastante activas durante la pandemia viendo que esa participación se ha adaptado a lo digital también y que hay muchos proyectos de participación ciudadana y de creación de redes que se han adaptado a lo digital y creo que vamos a seguir también como muy fuertes en esa línea de la participación del laboratorio que queda como muy lejano pero hay que recordar que ese comienzo de año en Andalucía fue fuerte viajando hacia Córdoba hacia Sevilla dando formación en participación ciudadana y creo que fue también muy significativo ese periodo también hicimos un encuentro aquí en la Delegación de Educación de Granada muy importante también trabajando esa participación y trabajando además un modelo que coexiste desde el principio en media edad que es trabajar en laboratorio pero desde una perspectiva ciudadana laboratorio ciudadano que además no sé qué pensáis que yo creo que ahora con todo el tema de la pandemia me parecen más necesarios que nunca es decir el hecho de pensar como comunidad y pensar en el territorio en el que vivimos y en que bueno pues como decía Fran que como si esto ha sido una prueba y a lo mejor tenemos que volver a estar así pensarlo bien y en fin y en vez de debilitar los lazos sociales al revés entender que al igual que Media Lab tenemos que trabajar en modo cooperativo yo de hecho Javi ahora que lo comentas el tema por ejemplo de los proyectos que lleváis muchas veces bueno ya vayamos llevado y llevaremos de Media Lab le he visto ahora con el tema de la pandemia una utilidad que posiblemente antes no se la veía y es que por ejemplo nada más confinarnos me acordé de algunos proyectos por ejemplo el de Facultad Cero el tema de reimaginar las universidades de cero y tal que digo pero es que esto es ahora mismo muchísimo más importante incluso cuando lo tuvimos en mente fue visionario y ahora renovándolo y actualizando muchos de esos proyectos y la verdad es que eso que le veo bastante interés a muchas de las cosas que estábamos haciendo antes que ya de porción interesantes y que ahora pues ha visto que son todavía más si cabe pues sí bueno no sé si tenéis por ahí una cerveza queréis que brindemos con una cervecilla ¿cómo lo hacemos? Aprovechamos Javi para felicitar por adelantado el cumpleaños a uno de nuestros integrantes ay ¿a quién? ¿a quién? a uno que lleva camisas hawaianas y que está al que está en la playa Frank no me diga acaba de desaparecer ¿cuándo es su cumple Frank? pues no lo sé el sábado ¿cómo que no lo sé? ¿cómo que no lo sé? en unos días estaba pensando el día de la semana es sábado el día que tú empiezas las vacaciones fuerte ¿no? con un buen cumpleaños muy bien muy bien pues felicidades para felicitarle a uno de los cuatro fantasmas pues felicidades Frank y ya aprovechamos felicitamos también a bueno todavía no va a hacer los cinco años eso lo hará en el próximo invierno pero bueno con esto ya yo creo que cerramos el curso este extraño y tenía que haber puesto la sintonía de Stranger Things de este extraño curso pero bueno vamos a aprender a convivir con la incertidumbre y vamos a ver qué nos depara el próximo curso dónde desde dónde lo haremos desde luego muchos proyectos mucha radio porque al margen de todos los proyectos que hemos dicho seguirá habiendo radio seguirá habiendo ponencias seguirán habiendo estaremos en la noche europea de los investigadores de manera aunque sea virtual o sea muchas muchas cosas o sea que estén atentos a nuestras redes sociales que estén atentos estamos en Instagram en Twitter en Facebook que estén atentos y se suscriban a nuestro boletín de noticias porque no vamos a parar Vence José Fran Sandra muchas gracias por estar ahí al otro lado de la ventana y que tengáis un feliz verano a ver si podemos hacernos alguna escapada ojalá bueno vosotros ya veo que os vais por ahí en kayak y cosas así allí por Algeciras se hace lo que se puede vacaciones activas que no es poco pues sí hay que aprovechar vaya que nos confinen antes de que se acaben las vacaciones y nos quedemos en casa por eso digo que a ver si podemos a ver si nos dejan ya sabéis las playas de Almería a ver recomiendanos un sitio José yo quiero promocionar las de la bahía de Cádiz a ver a dónde nos vamos mira mira que bonita a dónde nos vamos José donde queráis porque el play de Almería merece la pena todas todas también dinos alguna que esté mejor que otra no todas antes de que construyan el hotel ahí va ahí va a haber sí sí esa se va a liar y si no de todas formas siempre nos quedará no sé si lo acordáis cuando hacíamos los programas de UGR en casa ¿estás ya lista? sí despídete Toto estoy dispuesta ya cierra bien los ojos junta los chapines uno contra otro tres veces y repite para ti se está mejor en casa que en ningún sitio se está mejor en casa que en ningún sitio se está mejor en casa pero si podemos nos escaparemos un poquito a la playa ¿qué vamos a hacer? bueno si no la ducha lo que tengamos disponible ya está que chicos chicas que paséis un buen buen verano y que nos vemos a la vuelta con las pilas bien cargadas igualmente Javi por cierto ya cuando nos movamos al espacio quinto centenario pues haremos una inauguración en toda regla ¿no? y ahí ya invitaremos a toda la gente esa azotea tiene posibilidades esa azotea sí, sí tiene posibilidades a ir buscando enchufe y a ver dónde puede tocar y tenemos sillas disponibles para para ponernos ahí hacer una buena fiesta algo haremos algo haremos así que permaneced atentos ya sabéis medialab.ugr.es nuestras redes sociales medialab.ugr ahí estaréis al tanto de todo lo que estamos haciendo y lo dicho que nos vemos a la vuelta chao 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 radio lab UGR radio universitaria para el ciudadano conectado en el lugar un bye un saludo ma nos vemos la última SARS en mata